No significa que el partido será fácil, pero es un campo que a nosotros nos gusta muchísimo. En tu época era uno de los rivales, era rival directo, era rival directo, el Superdepo. Superdepo, en aquella época sí. De Beto, Mauro y compañera. Hoy va a ser complicado, ellos le ganaron al Barça en Riazor, le empataron al Atleti en Riazor. Y todo, perdona, como he dicho, con Pepe Mel, desde la llegada de Pepe Mel. Los dos partidos con Pepe Mel y es un equipo que está dando un nivel contra los grandes y otro nivel con los pequeños, van a ir fuertes. Y yo creo que si no nos hacemos con el partido en la primera media hora... Pero fíjate, lo acabas de decirte, un nivel contra los grandes y otro contra los pequeños. No debería ser así. No, pero sí, sí tienes razón, contra los pequeños, porque este es un deportivo de la Coruña que normalmente no sabe o no sale a jugar, a llevar la iniciativa. Precisamente es un equipo que juega en su propio terreno de juego, que repliega las líneas y que intenta salir al contragolpe buscando los espacios a la defensa del equipo rival. No va mal a balón parado tampoco, ¿eh? Por ejemplo, ese método, esa forma de actuar, pues no le vale, precisamente porque tiene que llevar iniciativa y no se desenvuelve de esa forma. Por eso hoy cuando decíamos que el Madrid viaja afuera, pero sin embargo me da a mí la sensación de que va a tener muchas similitudes a si jugar en el Bernabéu por la forma de plantarse precisamente en el terreno de juego el Deportivo de la Coruña, como lo ha demostrado. Pero hay que recordar que no estaba Pepe Mel, pero este deporte en el Bernabéu, no, pero en el Bernabéu lo puso muy complicado. Porque el gol de Ramos a última hora, iban 1-2 faltando 2-3 minutos, creo recordar. Acabamos Mariano, Morata y el último gol de Sergio Ramos. Es decir, que no hay que fiarse en modo a uno. Además el de por hoy, yo creo que está salvado, pero si ganara hoy al Real Madrid, matemáticamente ya no tenía que preocuparse nada. Y además todos los equipos que ganan al Real Madrid, eso también. Es un equipo que ha jugado muy bien contra los equipos grandes y contra los pequeños juega diferente. De eso estás encontrado muchos tú. Yo no entiendo. Pero lo has vivido seguro. ¿Y por qué se enfrentaban a vosotros? Tenemos clásicos contra los grandes y clásicos contra los pequeños, considerados pequeños porque jugaban como equipo grande. Es increíble. Roberto, si el Depor con Garitano, el anterior entrenador, hubiera jugado con Garitano al mismo nivel del Día del Bernabéu, en el que perdió en los últimos minutos con ese gran cabezazo de Sergio, evidentemente Garitano seguiría siendo el entrenador del Depor. Lo dice Zidane siempre, que todos los equipos dan un plus contra nosotros. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando se comenta. El Depor ya está casi fuera de peligro. Si es que da igual que esté fuera de peligro, precisamente si está fuera de peligro va a jugar con la tranquilidad, exacto, de que no tienes ansiedad por conseguir los puntos y sin embargo la tranquilidad de que Zidane está en el gran escaparate mundial, porque al final cuando te enfrentas al Real Madrid, bueno, pues es el premio gordo de la lotería. El Depor, el Deportivo, hoy entra jugando contra el Madrid sin ninguna obligación. Eso es. O sea, van a jugar, a divertirse, a ver lo que pasa, y si ganamos mañana hay fiesta. Roberto, todo va a ganar.